¡Suscríbete al canal! Gracias por conectarse a esta transmisión en vivo. En estos momentos me encuentro en la calle Juan Gutiérrez de la colonia Cerro del Pueblo, donde se registra un incendio en casa habitación, donde por fortuna no hay personas lesionadas. En este lugar lo que se incendió fue un cuarto, que según los vecinos está hecho de madera, donde guardaban herramientas los propietarios de este domicilio que vemos en las imágenes. La causa del incendio aún es desconocida, porque van al interior los elementos del cuerpo de bomberos de la estación de orte, provocando las llamas y posteriormente van a realizar maniobras de enfriamiento aquí en el lugar. Se habla de pérdidas materiales, ya que como les comento al interior había herramientas, pero por fortuna nadie resultó lesionado en este incendio que pues alarmó a todos los vecinos de aquí del sector, debido a que pues se veían las llamas bastante altas, debido pues al material que había al interior de este cuarto, que estaba hecho de madera, fue lo que provocó que las llamas pues estuvieran bastante altas y alarmaran a los vecinos del sector, quienes pues llamaron de inmediato al 911, arribando el cuerpo de bomberos del estación norte para atender este incendio en la casa marcada con el número 1971 de la calle Juan Gutiérrez en la colonia Cerro del Pueblo. Ya terminaron de sofocar las llamas, solamente van a realizar las maniobras de enfriamiento y ventilación para evitar que vuelva a prender este cuarto hecho de madera, donde al interior pues guardaban herramientas. Muchas gracias a todos por su atención, recuerden siempre estar al pendiente de nuestras redes sociales en nuestra página web www.dotilesaltillo.com.bx, donde encontrarán la mejor información policiaca que se registre en la región sureste del estado de Coahuila. Que tengan ustedes un muy buen día y yo los estaré viendo en la próxima transmisión.